La parte más rápida es más fuerte. Creo que sí. ¿Voy a Monte Carlo? ¿Voy o no? No, será difícil, pero empecé en Suecia. ¿Y tú? Empecé en Monte Carlo y el segundo es México. Ah, ok, voy a México y Argentina. Buena suerte. ¿Qué sabes de las runas de ahí? ¿Qué conoces con el signo de Perú, las dunas? Ah, ok. La dunas, el sol es el sol. Todo el mundo está. Tengo muchas de las dunas y muchas experiencias. Pero ok. Para mí, cuando llegué a Perú y vi las dunas, sé que las dunas está bien. ¿Qué es la altura? Está bien. Para nosotros no hay problema, pero para las autos no será bueno. No. Ok. Despide con la nota. Bueno amigos de RPP, estuvimos con Nasi.